hola qué tal bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo y como pues por acá me tienen no sé si ustedes vienen del vídeo anterior que es cuando me encontraba en la bueno en el seguro de apopa uy me está rebalzando la sopa esperen ya le voy a mostrar porque estoy haciendo una sopita de res me levanté a las 6 de la mañana se me acabó el gas y ya tenía el huestito ahí la carnita y no se me acabó tuve que irlo a traer pero ya vine ya lo conecté con un gran miedo porque me hiciera miedo conectar ese tambo y cuando no está mi esposo me toca hacer de todo desde ir a traer el gas ir a traer agua y un montón de cosas porque bueno eso es para otra historia porque me gusta ir a traer el agua hasta que se me acaba por cierto se lo voy a dejar para más después otro historia pero ahorita vamos en lo que estábamos que es que teníamos a jason allá en el en el seguro porque me tocó llevarlo de emergencia gente todo salió bien los exámenes salieron bien gracias a dios no saben cómo le pedí a dios para que todo saliera bien que no me lo fueran a referir para ningún lado pero bendito sea adiós sólo fue como una intoxicación por algún alimento que él comió que hasta ahorita no sé qué fue lo que él comió que le cayó mal porque la verdad sólo lo que siempre cocino costad sopitas no comió mayor cosa pero puede hacer de que también algún animalito lo haya picado en la noche no sé no se sabe son tantas cosas para las personas que son alérgicas tal vez me puedan comprender él tiene común su diagnóstico desde que estaba bien pequeño me dijo el doctor de que iba a padecer de de eso como de él como de alergia pero que aquí no me podrían decir todavía hasta que él presentará un síntoma como el que me pasó pero si vuelve a pasar creo que si le van a hacer un examen para determinar a que él está haciendo alérgico pero por ahorita gente estoy contenta estoy agradecida con dios porque todo salió bien y gracias a todos ustedes que me han estado preguntando como como me ha ido con mi niño como me salieron los exámenes todo está bien bendito sea dios aquí estamos de nuevo vamos a tratar de estarle grabando vídeos día con día porque nos hemos descontinuado bastante pero por acá vamos a estar llevándoles este un poquito más de contenido de aquí de la casa ya se vienen las fiestas por aquí cerca les vamos a ir a grabar yo creería que esta semana estaríamos cargados de vídeos esperemos en dios que todo se pueda y que las cosas salgan bien de que en adelante además ya se viene navidad qué más les puedo decir vamos a traer mucho contenido y como ustedes ya saben ahorita vamos a estoy haciendo una sopa como le dije entonces continúen con la sopita y otro ratito les sigo comentando porque también estoy quiero ver si puedo enfocar lavando trastes porque acá yo tengo un gran desorden créanme que desde ese día que se me enfermó el niño a mí se me olvidó el oficio de la casa se me olvida todo pero ahorita vamos ya empezando de no ordenar la cocina está bastante desordenada y ni modo hay que seguir hay que seguir compromisos siempre hay de salir pero por ahorita vamos a enfocarnos acá y ya les cuento cómo van las sopas que ahorita la tengo en el juego por aquí estoy queriendo terminar este trasterío porque anoche me tocó ir al súper y todo se me ha acumulado como les digo un montón de cosas pero ni modo así es esto cuando uno sale con un día que salga de la casa se se dispara parte que yo siempre les dijo que ando bien a la gente poner esta botella porque a veces uno las anda buscando cuando sale y no las encuentra la encontré siempre me gusta andar agua tengo que poner a secarlo para guardarlo porque cuando uno sale tiene que andar agüita para no andar pidiendo por allá en casa ajena bueno al menos a mí me gusta hacer así porque tengo bastante cuidado con el agua que toma el niño porque nada me sirve comprarle agua yo bueno y cuando uno sale por allá que vaya a tomar de otro lado o que le vayan a dar agua del chorro porque estas aguas de aquí estos chorros no sirven para nada es agua bien contaminada más adelante queremos instalar un filtro porque de querer o no uno la ocupa para bañarse o para otras cosas y también me dijo el doctor que tengo que prestarle atención a eso no vaya a ser una alergia por no sé cómo les digo por estarse bañando con agua contaminada uno nunca sabe hay tantas cosas la verdad cuesta cuesta cuando no tiene niños entre más los cuida más enferma pero hay que tratar la manera de cuidarlo porque cuando uno los trae al mundo no los trae a sufrir los trae porque uno lo va a cuidar así que si a usted no le gustan los niños no traiga pero si está dispuesto a darle todo el amor del mundo todo su tiempo su tiempo su sueño su sueño porque uno no duerme cuando tiene bebés tráigalos tráigalos si me preguntan quiero otro yo si quisiera pero vamos a ver qué pasa con el tiempo porque el reloj ya se me está acabando mi así que no sé todo puede pasar pero por ahorita estamos bien así hay que tratar la manera de seguir pero bien y otra cosa que les quería contar que por ahí tengo se me arruinó la lavadora bueno no es que se me ha arruinado así que digamos ya no lavaba pero ya estaba fallando y resulta que me le vinieron a cambiar un repuesto y no era este me dijeron prueben las cosas que a mí no me gusta porque me gusta que me digan de una vez que es o que le hagan pruebas a las cosas para después uno no tener problemas que algo salió más y la cosa es de que le cambiaron eso el repuesto y quedó peor de lo que ya estaba pero ya se solucionó vino la persona nuevamente y hoy sí le cambió lo que era y yo le dije a mi esposo dígale que si no está seguro que mejor no se lo cambie o que si ya no sirve mejor no diga porque de una u otra forma aunque sea en pagos de dos o tres pagos y vamos a ir a sacarle una nueva pero estar arreglando esta y que nos vaya a los ocho días vaya a estar fallando mejor no le dije pero el señor bien tranquilo bien buena onda le dijo de que que la probemos que la problemas y que si no funciona él viene a quitarle todo y no ha pasado nada me imagino que solo sus honorarios pero ayer ya la probé todo el día y me lavo bien así como que está nueva y la verdad a mí me hace falta bastante que esté buena porque me ayuda también con los edredones tengo unos edredones bien gruesos y a mí no me gusta si me gusta lavar pero paso bastante ocupada para estar pegada en el lavadero y aparte que ensuciamos bastante ropa ya les voy a enseñar el repuesto creo que es este que está aquí y aquí tengo un desorden horrible miren este era la bomba la bomba ya está lavadora ya tiene como nueve años y este año me ha dado este problema entonces creo yo que le vamos a dar una oportunidad si me siguen lavando bien y no hay problemas yo esperaría que me dure por lo menos hasta el otro año para poder cambiarla porque ya este año no no la quiero cambiar porque tenemos mucho gasto demasiado gastos y no se puede pues no se puede uno quisiera hacer tantas cosas pero la verdad es que uno aquí va despacio despacio primero una cosa después otra y así y si ven aquellas cajas que están allá no crean que los dos volados esos son míos uno es un encargo que me han hecho que por ahí me está viendo la dueña y el otro sí es de nosotros es un ventilador pero sopla bastante para estos calores prácticamente como un ventilador pero lo fuimos a traer para el black friday que dice que black friday pero pero al menos tenía un poquito de descuento por eso los traje no sé si no sé si ya fueron a ver ese vídeo donde alejando grabando en afrasado así que ahí está bueno y la sopa ya va a estar le me hubiese gustado grabarles cuando me fui a comprar pero me hace falta un un adaptador para el carro para dar el teléfono ahí y a veces jason me graba pero me mueve mucho y se van a marear se acuerdan el primer vídeo que subí que lo subí con una calidad súper mala y que se movía el teléfono es que no usted cuando empiezan no puede pero por ahí estamos esta cosa lo voy a tener que dejar en agua porque viene bien pegado esto no si yo me grabara haciendo todo aquí les hago un vídeo deja ver cuántas horas pero he estado un poco ocupada y a veces que digo no quiero grabar no quiero grabar y no grabo pero ya demasiado tiempo pasó antes le subía todo el día ahora le voy a estar subiendo también todos los días primero dios y bueno voy a seguir porque para que yo salga de esta cocina y bueno amigos ya instalé el gas con un miedo terrorífico pero ni modo tengo que hacerlo fui a comprar olor para sopa como que le falta cilantro ya le voy a poner se lo voy a poner todo porque me encanta y aquí tengo la sopa que como les dije que me levanté a las 6 a ponerlo literal sólo puse el hueso y unos como se llama no se me olvidó pero es una cosita que le ponen a la sopa de patas tuétanos estuve poniendo unos tuétanos para que agarre más sabor y como eso es algo durito necesita bastante tiempo así que le voy a poner el olor y le voy a poner cebolla tomate chile todo lo que usted quiera ponerle yo se lo voy a estar poniendo así no me gusta amarrar lo porque después se hace poquito se lo saco o a mí me encanta este le vamos a quitar el palito de aquí le voy a poner cebolla aquí le voy a poner más agua porque esto ya va a consumir y estos tomates son 21 no sé si ponerle un olor en que se vayan los dos y un chile verde entero porque estaba pequeñito así que le voy a poner más agua y que esto empiece a hervir miren gente activa la sopita le acabo de echar la verdura y vamos a esperar porque el plátano se lo voy a echar ya de por último si no se me va a deshacer pero miren y por aquí está la sopa yo sé que se ve así como muy mantecosita pero no no está tanto el filtro creo yo pero resulta que jason no quiere más verduras solo esto y como saben de que él se está recuperando pues ni modo ahorita tenerle paciencia que le voy a poner tortillita para que coma y yo creo que voy a comer otro rato así que gracias por llegar hasta aquí amigos y nos vamos a ver en otro videíto bueno miren así quedó la sopa miren qué rica se ve vamos a comer poquito porque miren hay qué rico este es el tuétano supuestamente está bien blandito y por eso que costó que estuviera bastante un pedacito carnita por allí y de ahí verdura así que hoy vamos a comer no sé rico poquito pero rico así que ahí está les dije que iba a comer más tarde pero ya cuando la serví me dieron gana así que provecho para usted si está comiendo ahorita o si se le antojó la sopita ahí tengo la hollada por si quiere miren dígame si quiere un pedacito pedacito no un platito sería un platito de sopa más que todo verdura voy a comer bye